Vamos a jugar con plastilina Cuando llegué aquí, imaginé una isla mucho más divertida Vamos a satisfacer al pirata y para ello utilizaremos una técnica con plastilina muy entretenida Empezamos haciendo un dibujo sencillo Vamos a necesitar un montón de pequeñas bolitas de plastilina de distintos colores Las utilizaremos como si fuesen píxeles de una imagen Por lo tanto, cuantas más tengamos, muchísimo mejor y mayor definición Finalmente, coloreamos el dibujo con los plastipixels que hemos hecho antes Así hasta que rellenemos toda la imagen Esta isla está realmente mucho más bonita Ha 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 ha